Un droni ahí para el vacilón. KLR Delusionals, how are you? Bebe. Estoy llegando a Playa del Agustino. Un puentecito de miedo y una arenita entrando que nunca olvidaremos porque el amigo Mac se nos cayó. Estuvo bien divertido la ruta del Valle Central hacia Río Claro, Golfito y luego para llegar a esta playa. ¡Cualquier día! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Morning! 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 Ok papi, vámonos. I'm having such a good time scrolling with my friends South Costa Rica. Bonito paisaje y primera vez que me toca rodar con una Honda Dominator 650, lindisima. Qué bonita ahí en ese paisaje. Nos vamos camino a Playa Pagones de Langostino. Got to be careful in this park as our friend ate some sand last night entering. Este es el amigo David Salas, Christian en su Dominator. Dejamos a Macca ahí en la cabina porque así se dobló el tobillo en esta arena. Estamos muy oscuras y la verdad el hombre como no ve nada en la noche terminó el suelo. A beautiful sunny day riding next to the Pacific Ocean. A place called Osa Península. Soleado, bien bonito, no nos cayó agua. Hoy se está ambulando unos que baldazos de camino. El terreno en Costa Rica sabe que no sale con sol y no va a salir con lluvia. Parece que no andas bien preparado. Estamos en Langostino Beach, prácticamente solo para nosotros. Esta es la parte que veíamos la noche anterior. Estábamos entrando en plena oscuridad. Y ahora estamos en el camino a Pabones, el famoso lugar. Un super clima. Pues sí, lo que vamos a hacer es dirigirnos hacia la playa Pabones después de comprarnos un fresquito tore. I want to give a big shout out to Linus, Tihani, Lisa and Sandy, the beautiful ladies we met on this trip For sure we are going to meet them next time I travel with my family to Osa Peninsula We took you up on the barritus bouquet Can we go to the ground or not pass? Our friends were asking to some local neighbors if we were going on the right direction to Pavones We were asking if we were going on the right direction to Pavones Camino Lastre These are streets with a lot of transit, even though they are of lastre or land But they are well maintained It's not a bit complicated, but I hope they are going on the right direction to help the tourism of the sun The blue sky is totally open I think these gravel and dirt roads were perfect for our kind of lights Yes We are going to make tourism in the area Also with a normal SUV or a normal car you can travel also A chapita eh El perinísualodosa es el lugar privilegiado a nivel mundial Tema de biodiversidad Está muy muy preservada esa zona Y se aprovecha mucho el tema de avistamiento de delfines, ballenas Mucho extranjero está decidiendo venirse a vivir a la zona Si, vamos a tomar aquí una ruta bordeando la playa. Al parecer esto nos llevaría directo a la playa de Pabones. Nos llevamos este detour para continuar bordando la costa, disfrutando la buena vista del océano. El viaje este puede salir bastante económico si usted lo planea bien y tal vez decide llevar su propio tren de campaña. No debería estar metiendo mucho dinero, además de hospedaje ni más. Es un buen grupo de amigos que le manda la asistencia. Herramientas básicas. Llevan neumáticos, ya de inflador. Es muy extraño que le suceda a uno algo de este tipo, como estallarse por ejemplo. Pero bueno, cuando se va en grupo a veces se pone más fácil lo que es preparar cualquier tema de la motocicleta. A lot of people all around the world came to this area. Have great moments viewing whales and dolphins. Ahí va el amigazo David y Cristian. Ahí hay unos despagones. Están listos aquí por el barrio. Pero nos hemos molestado a los vecinos por hacer esta vuelta. Pabones es bueno conocido por tener esta larga valla. Y también los surfers de muchos países vinieron aquí para disfrutar estas estrellas. Y ahí nos vamos a rumbar a la derecha. Nos llevamos aparentemente hacia el último punto donde llega el camino. Que sería Punta Banco. Que sería Punta Banco. Que sería Punta Banco. Es un local ahí. Ahí nos ayuda más adelante. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola amigo, Fran. We head south to find this place called Punta Banco. Seems it's the place where the road ends for us. ¿Está bien? Cristian. A geinda monstruos. Our new friend Cristian has this Honda Dominator 650. Beautiful and very rare to see those kind of bikes here. Tiene mucha luz para eso que el guido por callidad. a veces uno decide no grabar bajo los árboles, porque piensa que es muy escuro se disfruta bastante el paisaje Palgos were so happy to make this trip because it was the first time we were at the southern tip of Costa Rica and knowing that many people came here to know these amazing waves that this part of the country has well, it was a really nice experience for us Tienes en el camino en Punta Banco y bueno condiciones Entendemos que es el ultimo punto donde se puede llegar ya cuando uno llega a esa parte final lo que hay es una desviación a la izquierda entonces no se informa de seguir avanzando más hacia digamos que el sur del pais entiendo que el ultimo punto es Punta Burica es casi un barco en el país no se llega por barco no se llega a través de Panamá y básicamente sería este el punto vamos a ver donde nos lleva esa rustica ahí arriba no nos comprometemos David no nos comprometemos David no nos comprometemos David Dalota vamos a parar parar parado 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 No era tanto el tema de poder seguir subiendo porque el camino pues estaba bien, es una piedrilla, bastante empinada eso sí. El asunto es cómo dar vuelta allá arriba. Mejor no nos arriesgamos. ¿Qué va? ¿Qué? ¿Dónde ya empecé a subir? ¿Dónde hay vuelta después? ¿Cómo es ese ángulo? ¿Dónde hay vuelta? ¿Qué va? No es que uno puede seguir subiendo, pero ¿dónde hay vuelta ahí? Nada más llega y ya te cuento. No hombre, está loco mejor de una vez para abajo. Aquí en Mainictor, refinería, vea, panameña, en su punto. Aquí en Mainictor, el local con la doña Cristian, Fran, el manillo de Mainictor local, Fran y su Himalaya y David en su camufla digital. Bueno, es hora de decir adiós a nuestra ciudad de Fran, para continuar nuestro viaje a Puerto Jiménez. Saliendo del río Claro para ir a buscar el golpito y le matamos a nuestro nuevo destino, Puerto Jiménez. Bueno, ahí ya por una trocha aquí que conecta golpitos a Puerto Jiménez. Ahí no me queda más que agradecerle a Mainictor por el trato que nos dio. Nos consiguió un lugar donde dormir, ahí en Playa Langostino. Nos dieron cena la primera noche, nos dieron desayuno, segundo día. Vamos a él y a su familia, eternamente agradecido por abrirnos las puertas de su hogar. Y buenazo que nos acompañó, aquí va con nosotros. Vamos para la Jiménez. Hasta el hermanillo se apuntó en la XR400. Buen amor. Ahí va Mainictor, vea. Vamos a este, que linda moto con esos cajones. Cajones chinitos, marca Tusk. Que bueno, buena marca la rueda. Nos provee en Estados Unidos, Rocky Mountain que están. Y aquí ya, llegando a Puerto Jiménez, bajando. Buenas vistas, la mano izquierda. Aquí sí estaba un poco más nubladillo, pero lo dejaba ver bonita la península. Se apuesta, se apuesta para buenas rutas en asfalto también. Aquí nos vamos por la tierra, por el astro. Aquí el amigo José Chaveri nos consiguió un muy, muy buen lugar para descansar. Aquí hicimos muy, muy buenos amigos. Y no solo compartir un buen rato con Mainictor, que hasta ahora lo conocíamos en persona. Algunos por primera vez veían a David en este reycito. Por ejemplo, Cristian, que ha terminado Minictor. Incluso unas amigas de Estados Unidos que han decidido venir a venirse a Costa Rica. Hicimos buena amistad con ellos. Bueno, quiero terminar con este mensaje para todos mis amigos y otros motocicletos que están viendo esto. Ven aquí, visiten a Costa Rica. Ven aquí. Ven aquí. Quiero ser un buen ambassador por mi país. Así que, si tú estás aquí, déjame saber. Puede que podamos meterme en pura vida. Aquí me atrasé un toquecito. La cámara como que se me quedó bloqueada. Entonces, quería dejar un recuerdo de esta zona. ¡Eso, pariente! Esta imagen no falla, no falla el ganado. Para que se vayan a dar una vueltica, no hay petexa y pueden ver los scooters rodando. Cualquier moto lo lleva de aquel lado. Ya saliendo hacia el centro de Puerto Jiménez. Vamos a darnos un almuercito bien sabroso, una marisquería. Y ya cada quien por su lado regresará a sus hogares. Nosotros lo que decidimos fue irnos hacia Dominical, pasar la noche un poco más cerca. Para que el último día del viaje fuera un poco más corto, más relajante. Hacia el Valle Central. Así que David Salas, muchas gracias. Maynor Aguilar, siempre agradecido. José Chaverri, gracias hermano por todos los consejos. Y nos vemos en esta ruta en verano. Para hacer cierpe ferry a Draque. En rutas un poco más entretenidas. Saludos. Esta calle es la principal donde venía y aquí está Chacarito. Lo que este maestro está diciendo es, si usted quiere ir a Draque, usted abre aquí a Rincón. May, esta es la calle que va por aquí y llega a Draque. Verdad, Cierpe está aquí. Entonces, hay una calle del Aster que va de Rincón a Cierpe. Que va por aquí, que es la que están haciendo estos maestro. Según me entiendo. La que yo hice, como es otro compa, es de Cierpe. Pasa aquí por Potrero, Sábado y llega directo a Draque. May, que esa sí está. Nosotros recomiendo que no nos enojaba. Y luego, entonces, cuando se llega aquí, el ferry es aquí en este río. Entonces, llega aquí a Cierpe. May, esa es carretera toda asfaltada hasta Palmar Sur. Aquí está el puente grande de Ternal. Sale a Palmar Sur, coge la izquierda, pase el puente y llevo a Palmar Sur.